Ahí no había nadie de una familia acomodada, ahí no había nadie que tuviera un padre con un cargo del gobierno, ahí no había nadie medianamente conocida. Todas éramos pobres y desconocidas. Esa es la cualidad fundamental de toda esa gente que continúa presa, pobre y desconocida. ¡Libertad! 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 Bueno, mi nombre es Daniela Rojo, vivo en Guanabacoa, soy madre de dos pequeños, Eric, de 7 años, y Tania, de 2 años. Convivo con mis hijos y con mi padre, a un anciano de 78 años. Llevo dos años haciendo activismo en las redes sobre la situación que pasa en Cuba, sobre lo que vivimos los cubanos. Salí el 11 de julio, fui arrestada, estuve 23 días encarcelada dentro de ese proceso. ¡Libertad! 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 ¡No tenemos miedo! ¡No tenemos miedo! Ese 11 de julio, cuando vi que el pueblo, cuando me conecto a internet y veo que el pueblo de San Antonio de los Baños estaba en las calles y que muchos pueblos se estaban sumando, pues yo decidí sumarme también a la protesta de reglas que estaba llevándose a cabo cerca de mi casa y decidí ir para allá en favor de manifestarme en contra del gobierno. Bueno, o sea, creo que todos los que salimos ese día estábamos pidiendo un cambio para Cuba. En San Antonio de los Baños, un grupo de personas se agrupó en uno de los parques más céntricos de la República. A la hora que yo salgo, ya Díaz Canel estaba transmitiendo. Ya Díaz Canel estaba a punto de dar la orden de combate. Y nos encontramos con ese grupo de contramanifestantes allí. Nosotros caracterizamos más bien personas regadas, personas aisladas que íbamos tratando de unirnos. Al encontrarnos con aquel grupo compacto, pues hubo un pequeño enfrentamiento allí más bien. Entre las palabras, ofensas de una parte y de otra, hubo violencia también. Más de parte de ellos, ellos estaban provocándonos abiertamente. Incluso recuerdo un muchacho vestido de civil que abiertamente estaba empujando a la gente que se dirigía en sentido contrario a donde íbamos nosotros con tal de acorralarnos frente al grupo de los contramanifestantes. O sea, ellos nos estaban provocando para después decir que éramos nosotros los violentos. En fin. Nosotros decidimos desviarnos. Llegamos a esta regla. Al no encontrar a los manifestantes de regla, viramos para atrás. Pero ya nos dispersamos. Y ahí, al dispersarnos, que yo en esa dispersión pude ver en la línea de atrás de los contramanifestantes convocados por Díaz-Canel. Veo en la línea de atrás que era una fila entera de hombres con unos palos de este tamaño y de este gordo así. Unos palos más o menos de un metro. Y cada uno de ellos en la fila tenía esos palos. O sea, ellos sí iban con palos. Yo no vi a nadie de los patribidas, yo les digo así. Yo no vi a nadie con piedras, ni con palos, ni con cuchillas, ni con nada. Ellos sí tenían palos. Yo me siento en el piso en un momento determinado porque vienen como a cogerme un grupo. Me acorralan y me quieren coger. Pero yo me escapo, me siento en el piso, me vuelvo a levantar y sigo recitando mis consignas. Hasta que volvieron a intentarlo y ya la segunda vez sí, yo me quedo sentada en el piso y levanto las manos haciendo este símbolo. Y ahí sentada en el piso con los brazos en alto haciendo el símbolo de libertad, viene un grupo como de 10 personas más o menos. Y me cargan, me levantan en peso así del piso, me arrancan del piso y me tiran dentro de un carro. Y yo, pa, conducía para la PNR de regla. Lo más terrible de toda esa experiencia es el silencio de las autoridades. Cuando nosotros le pedíamos explicaciones a por qué estábamos ahí, porque estábamos conscientes de que no habíamos cometido delito alguno. Y le pedíamos explicaciones a las autoridades. Las autoridades simplemente nos decían que estábamos acusados de un delito y que teníamos que responder por ese delito. Lo más terrible de todo aquello era que no te dejaran llamar, que no te dejaran comunicarte con tus familiares, que no te dieran una certeza de lo que iba a pasar contigo, de cuánto tiempo ibas a estar allí. Ellos te explicaban una y otra vez el proceso, pero se veía que era algo arbitrario. O sea, yo estoy ejerciendo un derecho constitucional, por qué me arrestas, por qué estoy presa. Y simplemente ellos conducen las cosas como mejor lo entienden ellos y condenan a unas personas por desorden público y a otras no. O sea, hacen una aplicación selectiva de la ley, incluso cuando estábamos haciendo lo mismo. La única diferencia entre los contramanifestantes y nosotros es el carácter político de las consignas. ¡Patria y China! ¡Patria y China! ¡Patria y China! ¡Patria y China! El tercer día nos trasladan para Elvivá, un grupo pequeño que estábamos en la PNR de Regla. Nos trasladan para Elvivá, tres mujeres, dos hombres. Ahí en Elvivá estuvimos una semana. Ahí, mientras estuvimos en Elvivá, en el grupo de nosotros, nunca se nos acercó un oficial a decirnos absolutamente nada sobre cómo iba nuestro caso. Simplemente llegó el instructor al tercer día con la orden de la medida cautelar de prisión preventiva. A los tres días. Pero no nos decidieron que teníamos derecho a llamar a un abogado. Pero en ningún momento se nos llamó para interrogarnos, ni para explicarnos, ni para decirnos cómo estaba yendo el proceso. A la semana nos trasladan para El Técnico de Alamar. Y en El Técnico de Alamar tampoco se nos hace un interrogatorio, tampoco se nos hace un seguimiento. Nada, no nos dicen nada. Simplemente nos arrestan ahí. Otra semana más para conducirnos hasta El Guataba. En El Guataba te puedo hacer una película. Yo estuve seis días ahí en El Guataba. Conocí a varias muchachas que ninguna de ellas tiene ningún tipo de afiliación con ningún movimiento disidente. Simplemente salieron ese día a manifestar el mismo descontento que tienen todos los cubanos. Madres que tienen niños pequeños, muchachitas jovencitas que tienen aspiraciones, que tienen sueños. Y ahí están presas simplemente por salir a manifestar el descontento que tienen como lo tenemos muchos. Estas muchachas tenían una curiosidad. Una vez que estaban ahí adentro, ellas eran conscientes de que se había cometido una injusticia con ellas. O sea, todas esperábamos y todas decíamos todos los días, mañana nos van a soltar. Mañana nos van a soltar. Mañana nos van a soltar. Porque estábamos conscientes de que algo andaba mal ahí. Y la mayoría son madres de familia, mujeres comunes, trabajadoras, luchadoras. Que están ahí están por gusto. No tienen por qué estar ahí. Están acusadas por un delito imputado que se ha aplicado selectivamente. Es imposible decir que después del 11 de julio no pasó nada. Porque basta con mirar a tu alrededor y leer las noticias que salen en las redes todos los días y te das cuenta de que cambió todo. Después del 11 de julio hay mucha gente que ni siquiera, que no se atrevía ni siquiera a decir nada y que ya está hablando. Ya está hablando, ya está diciendo, ya está denunciando. La gente después que el pueblo salió por la calle como que se le quitó un poco el miedo. Y hay muchas más denuncias que antes y mucha más gente pronunciándose. Mucho más espíritu y ganas de que realmente pase algo y de que realmente cambie esto. Y se están llevando a cabo muchas cosas. Se están llevando a cabo mucha gente buena y noble que se está reuniendo a conversar, que se está reuniendo a planear, a decidir, a tratar de hacer, a buscar un accionar. Hay gente que ya se está comprometiendo con la causa del cambio de Cuba, que hay gente comprometida también hace muchísimos años, pero hay mucha gente que se ha sumado a la causa del cambio en Cuba. Y eso se está llevando a cabo ahora mismo. En las redes hay un movimiento muy grande de personas que tenemos un objetivo común y es que realmente sucedan cambios reales en Cuba. ¡Liberta! 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 Gracias.